Estrellazos Estoy muy solo y triste Y me pongo a llorar Y te clamo en angustia Y te digo Señor no me dejes Y tú me respondes Digo mío no temas Porque yo contigo estaré Te metiste cuando todos me desprecian Tu Señor Y tú eres Mi fiel amigo Y nunca me dejarás Pero que triste es Y solo es llorar Y se siente morir Desde estrellazos Muchas veces he tenido Me he sentido Muy solo y triste Y me pongo a llorar Y te clamo en angustia Y te digo Señor no me dejes Y tú me respondes Digo mío no temas Porque yo contigo estaré Te metiste es Cuando todos Cuando todos Me desprecian Tu Señor Tú eres Mi fiel amigo Tu amor Y nunca me dejarás Y nunca me dejarás Pero que triste es Y solo es llorar Y se siente morir Y nunca me seguir Y nunca me dejarás Y nunca me dejarás